Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Un par de cuestiones. La primera por el partido del domingo frente al Athletic, que normalmente suelen ser batallas ahí en Bilbao y ¿qué partido esperáis? Un partido muy complicado, es uno de los campos más bonitos para jugar, por todo lo que representa la gente y el ambiente y es una buena oportunidad para que volvamos a sumar. Y la segunda pregunta, Aguirre cogió al equipo colista y nueve jornadas después lo deja o deja el equipo con cinco puntos de margen sobre el descenso. ¿A qué se debe ese cambio tan radical? No, creo que con la llegada de él trató de sentar algunas bases, ir desde el partido de Granada hasta este último de Levante, manteniendo, consiguiendo ciertos parámetros, cierto orden con su sistema y con su juego. Y tratar de ir creciendo, obviamente, cada partido. Creo que desde Granada hasta el partido con Levante el equipo ha adaptado cada situación o cada cosa que en la semana se trabajaba para ir mejorando. Y obviamente que los resultados han acompañado a esa progresión. En esa mejoría está sobre todo el asunto del balón parado. Poniendo como referencia el partido de la primera vuelta en Corneia con el Athletic, es un asunto que os preocupa especialmente. Es una prueba de fuego para esa mejoría en la defensa, en las situaciones de estrategia con jugadores como Aduric, por ejemplo, que en el partido de ida os complicó bastante la vida. Sí, Bilbao tiene en su balón parado mucho peligro, como también lo tenía Levante en el partido pasado, que hay equipos que tienen esa virtud. Nosotros es una realidad que hemos mejorado en ese trabajo también. El equipo ha mejorado esa faceta y, bueno, esperemos seguir manteniéndola porque depende mucho de la concentración y la dedicación que se ponga. Es un arma hoy en día que tiene mucho valor en los partidos. Sí, hola Diego. Quería saber en qué momento crees que está el equipo a nivel ofensivo, porque habíamos dicho siempre que el déficit quizá era saber dominar los partidos. El otro día vimos ratos muy buenos. Estás viendo una evolución muy rápida y positiva en este sentido. Yo creo que en cada partido vamos sumándole cosas. El equipo va avanzando y va adaptándose a lo que requiere cada partido. No es fácil hoy en día meter tres goles y en el partido anterior en casa también. Es verdad que en esos partidos se ha vuelto un poco de vuelta y hemos recibido dos. Entonces siempre hay cosas por mejorar. Para nosotros lo más importante es que el equipo pueda mantener esa solidez para que los jugadores que tenemos adelante, sin ninguna duda, ellos tienen mucha calidad y en algún momento pueden marcar. Entonces, dándole esa tranquilidad del orden y de mantener el cero, ya seguramente tenemos mucho ganado por la calidad de futbolista que tenemos adelante. Hay un grupo oficial oficial, el fichaje de Manolo Lanzarote del Sabadell. No sé si lo has visto jugar. ¿Qué te parece? Si se ha comentado en el vestuario. En realidad ahora no lo tengo presente, pero si el club se ha fijado en él es por sus propias condiciones. Y obviamente que toda la gente que pueda venir al equipo será bienvenida y le abriremos las puertas, como el grupo lo hizo conmigo hace poco tiempo. Es un grupo humano muy bueno y en ese sentido no hay ningún problema. Cada uno que quiera venir y que el club así lo requiera será bienvenido. Ahora hablábamos de Manolo Lanzarote, un jugador para el año que viene. El Granada, sin ir más lejos, en este mercado de invierno se ha reforzado muy bien con jugadores como Aranda, Bonanote o Nolito. ¿Le da envidia al español, a los jugadores del español, el hecho de poder reforzarse también el mercado de invierno y más tratándose de un rival directo como el Granada? No, no envidia no. Yo comparto por ahí la opinión de que si alguien viene al equipo tiene que ser mejor de lo que está actualmente en el plantel. Y nosotros hoy en día tenemos un plantel muy competitivo y si alguien llegara tendría que ser de mejor nivel para aportar cosas. En este mercado no se ha dado más que Martín que ha llegado y ha venido a aportar sus cosas y ahí se ha cerrado el grupo hasta por lo menos que llegue junio. Y con eso vamos a luchar y vamos a pelear por el objetivo. ¿Os preocupa que se instale una mejoría excesiva en el entorno por la dinámica ascendente del equipo? No, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que todavía nos falta mucho, por lo menos 20, 20 y tantos puntos más. Entonces en esa línea vamos a seguir trabajando y pensando en que lo único que conseguimos fue tener un margen de error pequeño y tener que seguir en esa línea ascendente. Sí, al hilo de lo que comentabas de los puntos que faltan, si no me equivoco a ti te tocó la desgracia de ser, formar parte de un equipo que bajó con 43 puntos, que es una cosa que solo ha sucedido una vez en la historia. ¿Has hecho cálculos personales o cuando el resto del vestuario hacen sus cálculos dicen, cuidado que aquí pasó lo que pasó que no se lo va a repetir? Sí, los números no hay que hacerlos. Uno obviamente o la gente en general habla de 42 puntos, pero hasta que no se llegue a las fechas finales y ya esté demarcado quienes puedan ser los tres equipos que bajen, hay que seguir sumando, hay que tirar para adelante y hay que seguir sumando. Sean 42, 45 o 50. Uno nunca sabe los puntos que pueden sacar los equipos de abajo o los 6, 7, 8 que están involucrados. Yo te quería preguntar por el Kiko Casilla, es un tipo que tiene muy buena salida, se corta a morir en los centros. ¿Qué habla con ustedes y cómo se entiende entre Héctor, vos y él? Y un poco la valoración de los últimos partidos del Kiko Casilla. Bueno, en principio hay dos porteros de un gran nivel y después el míster decide quién es el que tiene la posibilidad de jugar el fin de semana. Y con respecto a lo de Kiko, es muy bueno en esa faceta de balón aéreo y nos da mucha tranquilidad en ese tipo de jugadas porque va en su personalidad de salir en esos momentos clave.